¡Gentita! ¡Gentita! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Vamos a reaccionar al video de Naruto Fiel que se llama AuronPlay tiene un grave problema Supongo que va a tratar sobre Reborn Porque ha mostrado su cara Y lo va a relacionar con el hermano de AuronPlay Porque ellos dos tienen un conflicto grande Les dije que ya no iba a hacer más videos Y sí que me siento mal porque me apliqué dos vacunas Como les dije a mis suscriptores Una con la dipteria Y la otra, ¿cuál era? Ah ya, contra la influenza Pero sí que es verdad también que están subiendo muchos videos Y no quiero perderme tanto O veo que están interesantes Entonces quiero tocarlos Porque si no mañana ya se me va a hacer más tarde Porque el martes posiblemente no voy a estar activo Voy a estar haciendo un par de cosas Entonces no quiero perderme tanto Sí, espero que me entiendan Aquí con dolorcito y todo A reaccionar a unos cuantos videos más Entonces, tocamos AuronPlay tiene un grave problema Uno, dos y tres Buenas a todos ¿Quién no lo iba a decir con lo bien que le están yendo? Las cosas AuronPlay tiene un problema de los gordos A ver, el contexto es el siguiente Conway, porque ya lo he dicho muchas veces Para mí siempre será Conway ha enseñado la carita ¿Vale? Ahí la tenéis Sexy, por supuesto Empotrable también Pero no hemos venido aquí a hablar de eso O sea, si lo catalogamos Es atracia, es atractivo O es simpático Inmediatamente me relacionan Ah, entonces tú eres gui Espero que entiendan cuando digo gui Ya Lo digo para que papito YouTube no se moleste Y me ponga el video en desmonetizado Ah, si opinas de otros hombres es que eres gui No, perdón O sea, la belleza se puede apreciar Y no tiene que ver nada con el sexo Puedo opinar y no pasó nada Sigo siendo hétero Hablado del acontecimiento Oye, me ha hecho mucha ilusión ¿No? Verle ahí la cara La verdad Ahora al final es una persona Ahí sería el problema de los que juzgan Por tonterías Ah, es un ser humano más Me refiero a coño No es un reptiliano chicos Pero me ha hecho ilusión Verle la cara La verdad Es bastante guapo La verdad Se le ve bastante atractivo Así que oye Me alegro Que haya dado el paso De hecho Ibai ha usado una palabra más fuerte ¿No? Que es guapo ¿No? O sea ¿Cuál es más fuerte? Simpático o guapo Más intenso es guapo ¿Cierto? Claro Obviamente No es reptiliano Ni un extraterrestre Ni nada Pero sí que es cierto Que si tú no has visto nunca A una persona O sea Siempre está haciendo Su material Su contenido Sin mostrar para nada Su cara Y luego De la noche a la mañana Aparece ¿No? Muchas personas Se van a impresionar Y aquí voy a recordar Algo que dijo Bueno Para aquellos que han visto Yu Yu Hakusho Que es un anime Había un personaje Que estaba cubierto Se había cubierto la cara Con maquillaje Parecía prácticamente Un payaso Y esta persona Cuando está en combate Con una anciana Ella le pregunta ¿Por qué se cubre? ¿No? ¿Por qué es que se disfraza? Y él le justifica De que cuando uno Se tapa la cara O mejor dicho No muestra su verdadera identidad La demás gente Pues se imaginan A esa persona Y comienzan A crear imágenes Que posiblemente No tengan nada que ver Con esa persona ¿No? O sea Lo idealizan Y él lo afiliaba bastante Con los conceptos De divinidad Como por ejemplo ¿Cómo será Dios? A Dios no lo hemos visto ¿Cómo será su cara? ¿Cómo será el diablo? No hemos visto su cara Sin embargo Nos hacemos una idea De cómo es Entonces Él como que quería crear Esa especie de De enganche Para que la gente Comience a teorizar Con su cara Y ya bueno A los finales Si que llega a mostrar su cara Pero me gustó Me gustó cuando tocó Esos puntos De hecho es salseo La cara parecía La de Willy Reds A ver muchachos Supongo que muchos Estarán de acuerdo Conmigo En que no se debe Juzgar a una persona Por cómo viste O por cómo luce O porque tenga Una cara agraciada O no agraciada Entonces esta premisa De rubios Estaría mal Pues no Porque uno no puede No puede definir Si tal persona Es buena o no Por solamente mostrar la cara Pero sí que es cierto Que podría entenderlo Porque lo puede haber dicho Porque se le salía Simplemente de las pelotas O sintió que debía hacerlo Porque yo también Lo he hecho Lo he hecho De que conoces a una persona Y te dices Ah Este man O sea Su cara me dice Como que es buena persona Como que es inteligente O cosas así ¿No? Pero no precavido Siempre Pero sí Sí que lo comprendo Mucha gente como era Te esperar Auron pija Rebola enseñando la cara Increíble El marco ¿No? El narute fiel aquí Qué miedo Qué miedo Sí, sí, sí Míralo, míralo, míralo Míralo Y con traje, ¿eh? Y con traje, el cabrón Y con traje Con su trajecito Su corbatita Ya verás que cuando se ríe Tiene los ojos como Willyrex Ya Sí, sí, sí Se parecen un poco No sé, lo dije La primera vez que lo vi Le dije Te pareces a Willyrex Un poco, ¿no? O sea, ya verás Cuando se ríe No, no tiene ojos Es como Willy Se le ponen así de pequeños Y eso lo dije Le dije Oye, te vas a Willyrex, cabrón Yo me alegro Me alegro que haya enseñado la cara Porque es algo que tampoco De una manera u otra Tarde o pronto Te van a pillar, ¿vale? La vida es así Tarde o pronto En algún momento Siempre por una cosa Por un descuido Pues te acaban pillando La verdad Aparte que Oye, también mola hacer directos Con cámara, ¿no? Que siempre sin cámara Pues no mola tanto ¿Sabes? Así que yo creo que ha hecho Muy bien Ha hecho muy bien En enseñar la cara Yo creo que ha hecho Lo que tenía que hacer La verdad Está muy bien Está muy bien Ya te digo Hacer directos sin cámara Es cómodo Claro que es cómodo Porque puedes estar ahí Como si quieres estar desnudo Pero, oye Pues mola Ah, claro Sí, las ventajas sería Que como no está mostrando su cara Pues si quiere rascarse el huevo Disculpen por lo Por lo que estoy diciendo Pero las cosas son así Podría estar haciendo Muchas cosas De las cuales ustedes No se van a imaginar No hay evidencias No las pueden encontrar Quizá haya sonado Un poco fuerte Pero es para que me entiendan Pues no En cambio Cuando tú estás mostrando la cara Pues tienes que pensar muy bien Qué es lo que vas a hacer Qué es lo que vas a mostrar Y entre ventajas Sería que Al momento que tú muestras la cara Pues como que obtienes Mayor interacción con la gente Pues no se encariña más contigo Que claro Que podrían encariñarse Con solamente Escuchar tu vocecita ¿No? Sí que es cierto Pero digamos que La cara ayuda también La cara ayuda Pues no Mola hacer directos también con cámara Hablar con la gente Que te vean la cara Las reacciones Así que yo creo que la ha hecho Ahí es donde creas los sims Pues no Muy bien Muy bien Todo muy bonito Y todo perfecto Pero también hubieron voces Negativas y críticas Y no pasa nada Porque esto entra dentro De la libertad de expresión Habrá gente que quiera Lo mejor para ti Y otra que No sé Te desee la lepra Pero si os digo Que el que ha metido Basurita con este tema Ha sido el mismísimo hermano De AuronPlay ¿Cómo os quedáis? Ahí cambia la cosa Fue en Twitter Y posteriormente Para variar, ¿no? Se puso la cuenta encantado Sería porque le estuvo cayendo Un camión de mierda Aún así Tecleando en Google Para Si tenéis cara De tener problemas cognitivos Y de que os roban Dos nenes de 15 años Por la calle No salgáis del anonimato Estabais mejor allí Este man Tiene un serio Conflicto interno También, ¿no? Porque Muchos ya lo han tildado De problemático O de una persona Inmadura O que No conlleva su vida Como debería serlo En base a su edad, ¿no? Y que se esté metiendo Con cosas Como el físico Pues A estas alturas En este tiempo Pues Es risible, ¿no? Ahora clave Te sigue saliendo su tweet Y venía a decir Sin mencionar al susodicho Conway Aunque se sabía Que iba por él Y por su cara Parecía que tenía Problemas cognitivos Era un pardillo Y poco menos Que mejor que Se hubiera quedado Detrás de un gameplay En pocas palabras Que tenía problemas De la cabeza Cuando de repente Él es el que los tiene ¿Quién sabe, no? Sí Es mi hermano el retrasado La gente empezó A comentarle que No, no está bien Aquí Si en pleno siglo XXI Te burlas del físico De las personas Anda al psiquiatra Estarás mejor allí Eso De metese con el físico Más aún cuando él Parece choquese Un pandillero del GTA Solo le falta El arma de fuego Oye, ¿verdad, no? Son bien parecidos Un pandillero del GTA Solo le falta El arma de fuego También que ven normal Que AuronPlay Y su hermano No le dé bola Así que Normal que tu hermano Ni te menciones Y pa' tener hermanos Así que les corre La envidia por las venas Pa' eso no tenerlos Un beso Crack Cosmima Y que está avergonzado Menudo elemento Pero tened mucho cuidado Porque como lo calentéis Ataca directamente A vuestra madre Primero que todo Tú no estás para opinar Crack Segundo No le den bola Él tiene problemas mentales Y lo digo en serio Ah, aquí está el tweet Mira Si tenéis cara De tener problemas Ah, sí Pues es lo mismo Tú, Pú Sí que tiene problemas En las ingles Esto es muy de batalla de gas Ya a veces las cosas Salen fuera de control O sea, ni yo Que me tocaron las pelotas Ese día Que Javi Pues comentó en mi Twitter Me vinieron a No digo atacar Ya Para que no me digan victimista Pero sí que me vinieron A confrontar Comentándome Pero no Meterse con la mamá No, no estoy de acuerdo No sé Hace cinco o seis años Que estaban constantemente Metiéndose con las madres Ah, sí E infantil de cojones también Esto no es la primera vez Que pasa Porque hace poco Autoplay Le tuvo que dar un toquecito Para que eliminara Cierta He borrado las cosas por ahora Porque me lo ha pedido Mi hermano Sinceramente Que me insulten Nenes de 13 años De Ecuador No me afectó mucho En sí Mientras leía los comentarios Me estaba comiendo Unas lentejas Con su choricico De pi madre No sé Esas cosas Cuando dicen No, me estaba comiendo Unas lentejas Ese es simplemente Un armado Que la mayoría De las personas dice Como dando a entender De que no le importaba Ni un caracho Yo pienso que cuando A las personas Por ejemplo a mí Cuando me insultan O me dicen cosas feas Pues sí que me afectan Pero Es depende Depende de la recepción De cada persona Mientras que a mí Me puede afectar A un nivel Bajo o mediano A otros sí que le puede Tirar a la cama Pero yo pienso que todos Todos cuando recibimos Insultos O calificativos Malos Gratuitos Nos afecta De algún modo Las cosas Me lo ha pedido Mi hermano El asunto es complicado Porque tú Por ejemplo A nivel mediático Puedes tener un amigo Ese amigo puede decir Cualquier barbaridad Y no tiene por qué Aceptarte negativamente Ya que soy dos personas Independientes Pero este elemento Pese a ser también Una persona independiente De Auron Se le asocia a él De forma directa Al ser familia Entonces Lo tienen que tener Calladito No digas esto No digas lo otro Y si para colmo Métese por medio Problemas familiares Y personales Apaga y vámonos En su día Y esto es lo que Tuvo que eliminar Dijo Amenacé a mi padre De M Por defender a mi hermano Me quitaron el carnet De coche Hace 10 años Por pillarme tajado Dos días seguidos Llevo años con depresión Y ansiolíticos Y con muchos problemas Para poder pagar Los residuos Y el alquiler Es grave lo que dice Al inicio Amenacé a mi padre De M Con cosas como que Amenazó a su padre De M Por defender a Auro Comenta que también Tiene problemas económicos Así que es cierto Que puedes defender A tu hermano Si es que consideras Que le están Cometiendo alguna injusticia Pero recurrir O mejor dicho Llegar hasta esos extremos De amenazar a alguien Y a tu padre A ver Yo no sé En qué circunstancias Habrán estado Ellos Si su familia Habrá tenido Muchos problemas De repente hay cosas Que nosotros no sepamos Pero o sea Según las cositas Que tenemos Se ve mal Pues no Se ve mal Que se llegue Hasta esos extremos Lo cual deja Indirectamente mal A Auron Ya sabéis Generando el pensamiento De oye Que es tu hermano Préstale algo Que eres millonario Cabronazo Aunque iros a saber La historia que hay detrás De todo esto Pero es que Auron No tiene por qué Darle algo a su hermano Si no quisiera Pues no De repente su hermano Se ha portado mal con él Y no lo merece Aunque claro Habrá gente que le diga Pues no Auron Oye de todas formas Es tu hermano Es tu sangre Es tu parentesco Por favor Ayúdalo Ya saben que hay mucha gente Que cuestiona absolutamente todo No puede ver a una persona Triunfar O no puede ver a una persona Que le esté yendo bien Y como tiene un familiar Que es muy conflictivo Buscan eso Como enganche O como pretexto Para decirle Oye que eres una mala persona Que no la ayudas Pero no sabemos No lo sabemos Nos faltan ciertos datos Lo que si podría Es especular Teorizar Porque yo puedo trabajar En base a especulaciones Es que Su hermano Es el problemático Obviamente Y lo está arrastrando A Auron A proceder de formas Quizá que luego Él se cuestione Y se diga No debía haber hecho esto Pues no Es que un hermano Un hermano Es una persona Recontra cercana a ti Es como una pareja Pues no Que te dejas arrastrar No Incluso la pareja Es mucho más potente Se ha amenazado también A su propio hermano Con contar cosas Joder Más de lo que estás contando He tratado mal A gente que me ha tratado Como a Jesucristo Y he perdido el Q Por gente que daba asco He amenazado mil veces A mi hermano Con contar con cosas Cuando he salido de fiesta Me he puesto hasta el Ay no sé Para que veáis que el tipo Es un problema constante Hay algo para mí Indicativo de que Detrás de todo esto Puede haber un problema Bastante grave Y es lo siguiente Dos botellas de orujo De hierba Cuatro días de panes Y a dormir como Cristo A ver si con suerte No me despierto Esto puede ser perfectamente Una forma de llamar la atención Y dar pez Estoy de acuerdo Quiere llamar la atención O sea Si no te quieres despertarte Toma un chupito De cianuro Y hasta luego Pero tal y como dices Y no le avisa a nadie Y antes vete a saber Lo que hay detrás De todo esto Pero muy sano No parece El detonante de esta Conga de la miseria Envenenada Vino por lo siguiente Y es que Auronplay Hizo una colaboración Con estos youtubers Y quien está ahí Amigos míos Efectivamente Jordi Wilde Jordi Wilde Por mucho que diga Que terminó bien con Nataliba Y que a pesar de haberlo dejado Se lleva bien con ella Es un sol de niña Es muy buena persona Es de lo mejor que aquí lo digo Y todo un chupito yo lo diré O sea Para que luego Gentuza como Dalas Diga que si yo la utilicé ¿Nathalie a mí me quiere? ¿Podéis preguntarle a ella sobre mí? Si queréis delante Y solo os dirá cosas buenas Lo cierto es que ella No quiere saber nada de él De hecho Ni lo menciona Voldemort lo llama Mari Ni una cosa ni la otra Nazi Cruz y Raya Voldemort Hay una persona Que nos cae fatal Que nunca Nunca sabéis el nombre Mira aquí han pillado Que eres Voldemort Así rápido Y por cierto No fuera suficiente Cuando Dalas le hizo el vídeo A Jordi Wilde Natalipo puso esto en su Twitter En plan Madre mía Si yo hablara eso Únicamente es La punta del iceberg A raíz del vídeo del Dalas Ha subido esta imagen Que es súper O sea O sea Vosotros que diríais con esta O sea Un iceberg Y se ve la punta del iceberg ¿No? Literalmente es Y se veía como una especie de Un huevo ¿Por qué imagina estas cosas? O sea Un iceberg Y se ve la punta del iceberg ¿No? Literalmente es la primera foto Que sale en Google Cuando escribes La punta del iceberg Y a mí no me parece algo subir Iceberg Aleatoriamente Pero tampoco nadie puede afirmar nada Y dice Natalia Natalia y Natalipa ¿No? No existen las casualidades ¿No? ¿Y de quién es pareja Natalipa? Tatachan Tatachan Pues del hermano de Auronplay Ahí lo tenéis De alguna forma Como que puede eso involucrar Pues ¿No? Que hayan tenido un roce Ellos dos Me refiero a Jordi Natalipa Y luego se metan Con el hermano de Auronplay Pues si tienen un problema Pues ella también Como que puede estar Actuando ¿No? Actuando por lo bajo Es que esto No es nada nuevo Que tú podrías encontrar En la escuela En la universidad Incluso en el trabajo No sé muchachos Estas cosas no acaban bien ¿Y cómo lo sabe El hermano de Auronplay Pues Natalipa Le debe haber dicho Que es algo Muy confidencial Posiblemente ¿Y por qué se lo cuenta? A ver Yo no voy a Yo no voy a estar aquí De santurrón Diciendo que cuando tú Estás con una persona Luego terminas con esa persona Y te vas con otro U otra No le vas a contar Cosas de tu ex ¿No? Pero si sabes Que esa persona es pública Pues O sea Ahí te estás jugando Muchas cosas Pues no Porque si esa persona Suelta las cosas Pues te vas a perjudicar Tú también Uno tiene que saber Muy bien a quién Contarle sus cosas ¿No? Muy desfiar no parece ¿Por qué? Pues mira Podría decir muchas cosas Pero tres detallitos Clave y muy simple Feminista se sigue Con la madre de Miare Y quiere estar de acuerdo Con abolir el no por ¿Qué más queréis? Natalipa Esto no te lo perdono Aquí comparte una publicación En la que se dice Que hay que abolir el no por ¿Pero qué me estás contando? Mira Te has ganado un enemigo De por vida A mí no me vas a joder Además tan feminista que eres En esa industria Trabajan tanto dentro Como fuera de cámara Chicas Muchas chicas Además Cobrando más que los hombres Mira tú por dónde Porque les da la gana Voluntariamente Y ganándose la vida Porque ellas son más requeridas Que los hombres Pues no Bastante bien Que no Porque el no por Es consumido mayormente Por hombres Tengo entendido Según estadísticas Te pide a Polonia la piedra Solo te digo eso Finalizando el asunto Diré que en este caso Como hay controversia Entiendo que el hermano Este encabronado Pero con Conway ¿Qué te ha hecho Conway? Alma de Dios Coméntame Pues nada amigos míos Hasta aquí hemos llegado Este vídeo es cortito Pero quería hablar de este tema Me parecía interesante Esperemos algún día Se abre el cajón de mierda Aunque han habido varios amagos Y nada Nos vemos en la próxima Seguiremos informando Y nada muchachos Un vídeo cortito Yo también lo voy a dejar aquí Espero que les haya gustado Sin nada más que decir Los invito a que se añaden A mi Twitter A mi Instagram A que le den su poderoso like Nivel Ultra Instinto Les mando un fuerte abrazo Al estilo Zaro ¡Suscríbete al canal!